¡Fonori el Extraordinario! Y vas a escuchar cómo suena nuestro concurso especial. Diremos a saltar otra vez a saltar. Y seremos menos traviesos al decir eso que nos gusta decir a saltar. Y otra más a saltar. Si hay algún problema, voy a saltar. ¡A! ¡A! ¡Salt! ¡Saltar! ¡A! ¡O! ¡Salt! ¡Saltar! ¡A! ¡A! ¡Salt! ¡Saltar! Y vamos a saltar otra vez a saltar. Si hay algún problema, voy a saltar. Si no me equivoco, creo que es aquí. Yo también lo creo, maestro. ¿Y cómo vamos a entrar? ¡Tengo una idea! ¡Hala, qué chula! Más que una carroza parece un super robot. ¡Je, je, je! Yo quiero probar a montarme en ese trasto. ¡Míranos, Izzy! Hay un montón de cosas interesantes a nuestro alrededor. ¡Sí! ¿¡Ah?! ¡Je, je, 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 je! ¡Uno, doos! ¡Uno, doos! ¿He... ¡Ah!? ¿Eh!? ¿Eh? Eh... ¡Ay! ¿Qué le parece, señor? Gracias a que usted es nuestro patrocinador, podemos construir esta carroza tan magnífica. He oído que cuando uno se hace patrocinador de este carnaval, obtiene unos beneficiosos efectos publicitarios, pero aún no me convence del todo. Oiga, yo no soy ningún técnico, pero ¿qué les parece si la cubrimos con luces para que brille resplandeciente? ¡Qué buena idea! Sí, tenemos que hacerlo tal y como dice usted, como siempre. Así que este es el alcalde de esta ciudad, pero las voces de esos tipos que están con él creo que ya las he oído antes. Instalad una pantalla de televisión bien grande con visión panorámica. Que la gente fascine y después alucine y les parezca que están en el cine. ¿A qué es una buena idea? Es una buena idea. ¿Y cómo no está con él? Sí, eso es una idea sublime y será un gran éxito para nuestra empresa. ¡Escute, señor! Lo haré todo tal y como ha dicho. Este es el patrocinador del otro equipo, pues ahora es algo personal. Pero sin nuestra carroza no se puede ni comparar. ¿No crees que sería mejor abandonar esta competición? Les demostraremos que no solo por gastar más dinero se hacen las cosas mejor. ¡Vamos a ganar el carnaval! ¿Qué te parece? Por fin te has dado cuenta. Así que ¿por qué no te vas de aquí inmediatamente? ¡Sí! He comprendido perfectamente la diferencia de nivel, pero tengo una buena idea. ¿Qué decís? ¿Lo dejáis en mis manos? Pero es que... Está bien, ya lo tengo. ¿Veis la carroza que estoy construyendo y decidís si queréis que siga? ¿Pero tienes dinero para comprar los materiales? No. Pero son materiales que no habrá que comprar. Para mí, estos trastos viejos son unos materiales de primera calidad. Con la idea que he tenido, haré una carroza que sorprenderá a todo el mundo y hacernos con los billetes será súper fácil. Nos vamos a hacer ricos de verdad, maestro. Y podremos hacer lo que queramos, como construir el castillo de Zorori. ¡Muy bien! Lo primero que hay que hacer es comprobar los materiales y recicarlos según el tipo que sean. ¡Qué gran golpe, señor! ¡Bah! Tampoco ha sido para tanto. ¡Qué bah! Ha sido excelente, Duque Bururu. La pelotita ha salido hacia adelante. Es señal de que lograremos la victoria en el carnaval. Y la imagen de nuestra empresa saldrá muy reforzada. ¿Qué? ¡Genial! ¡Nadio! ¡Thomas, tres! ¡Nadio! 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 ¡Aigui! 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 ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Maestro Garari! ¡Me temo que no podemos hacer nada para que se pare! ¡No, Shishi! ¡Se lo está en todo mi mundo! Parece que ya se han acabado de caer las cosas. Pues habrá que empezar otra vez. ¡A ver quién empieza! ¡Saca! ¡Cuanto quieras! ¡Preparado! ¡Garari! ¡Bueno, volvamos a empezar! Creo que si utilizamos esta lavadora podemos hacer algo... ¿Colada? No hay ropa sucia. Quiero que nuestro espectáculo sea lo más elegante y vistoso posible. Maestro Zorori, ¿por qué no intentamos preguntarle a Nayo? ¡Es verdad! ¡Traductor traduce con un giro en balón! El avión vuela porque lleva hélices. Pero, ¿cuál es la hélice que no puede volar? Una hélice que no puede volar, una hélice... ¡Ya lo tengo! ¡Mantilador! ¡Eso es! ¡Estupendo! ¡Y Shishi, no Shishi! ¡Vamos a empezar! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias a todos por vuestro esfuerzo! ¿Qué pasa con el señor Zorori y sus acompañantes? Usando todos esos trastos viejos no tienen ninguna posibilidad de ganar a la ciudad Kame Kame. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Ya no puedo mover ni un pelo! ¡Balas de rock! ¡Habéis trabajado mucho para ayudar a nuestra ciudad! ¡Dejad que nosotras nos encarguemos del almuerzo! ¡Gracias, maya de calle! ¡Pues hará, tampoco! ¡Eva! ¡Esta la he visto yo antes! ¡Nayo! ¡No te preocupes, Nayo! ¡Esta es la tuya! ¡Nayo! ¡Qué morada es! Y bueno, ¿qué habéis podido hacer al final? ¡Pobrecillos! ¿Verdad que es imposible hacer algo solo con basura? ¡Tú esperas y verás! ¡No te des por vencido hasta que no lo intentes! ¿Alguna se atreve a meterse aquí? ¡Sí, yo lo haré! Eso no es más que una lavadora normal. ¡Ya estoy dentro! ¡Todo listo! ¡Que empiece el espectáculo! ¡Hala! ¡Qué impactante! ¿Qué os ha parecido esta aparición, Ned? ¡Fantástica! Nos hemos quedado todas con la boca abierta. ¡Vaya una entrada más espectacular! ¿Y has hecho la flor con un ventilador? ¡Y aún hay más! ¡Hala! ¡Mirad esto! ¡Pero si es nieve! ¿Eh? ¿Así que podremos hacer nedar en verano? ¡Eso sí que es romántico y original! ¡Y todavía no lo habéis visto todo! ¡Ya veréis, chicas! ¡Ya veréis! ¡Vuestra carroza va a ser alucinante! ¡Qué churi! Si los habitantes de la ciudad supieran esto, iban a alucinar. Tal y como dicen, el mecanismo es asombroso. Y no les está quedando nada fea. Se están esforzando mucho por nosotros sin ni siquiera conocernos. ¡Qué gente tan amable! ¡Y qué vergüenza! Nosotros nos estamos portando fatal. ¿Por qué no ayudamos a Zorori y a sus amigos? ¡Ah! 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 ¿Vosotros? ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar por la victoria! ¡Sí! No hay ninguna posibilidad de ganar compitiendo contra la preciosa carroza de Ciudad Kamekame. No importa lo buena que sea la música que componga, la diferencia entre carrozas será insalvable. ¡Vale! ¡Sí! ¡Poned aquí las flores que hayáis recogido! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Hago todos los agujeros que pueda en esta caja? ¡Eso es! ¡Es más rápido si lo hacemos todos juntos! ¡Mucho más! ¡Sí! Sonreíd con tortura mientras saludáis a la gente. ¡Hola! ¡Ay, qué monos! Tienen unas sonrisas encantadoras. No sé, noto como si aún faltara algo. Esta es la carroza más maravillosa que hemos tenido nunca. Con esta quizá podamos ganarle a la Ciudad Kamekame. ¡Mah! ¡Eso ni de broma! ¡Mira esto, amigo! ¡Ah, déjame ver! Y este año contaremos con la participación de los famosos grupos Kumakuma y Butarufu en la carroza de Ciudad Kamekame. ¡Pero qué dicen! Que este año contaremos con la participación de los famosos grupos Kumakuma y Butarufu en la carroza de Ciudad Kamekame. ¡Pero qué dicen! ¡Pero qué dicen! ¿Y quiénes son esos? ¿No lo sabéis? Los Kumakuma son un grupo de cinco osos guaperas. ¡Si hasta tienen una serie en la tele! ¿No la habéis visto nunca? No tenemos tele. Entonces tampoco sabréis que son los que más CDs han vendido. No tenemos CDs. Y los Butarazus son el grupo de mayor proyección entre el público adolescente. Tampoco tenemos proyectos. Pero si han hecho el tema de una serie de Dibus. ¡No nos gustan los Dibus! Da igual. Todo el mundo conoce a esos dos grupos en todas partes excepto vosotros. Vaya. Por no tener tantos medios como la Ciudad Kamekame hemos estado perdiendo durante nueve años. Para nosotros siempre ha sido una ciudad invencible. Pero además, este año tienen a ese patrocinador, el Duque Bururu, que ha gastado un montón de dinero con esos grupos de superestrellas. Vaya golpe. Justo ahora que empezábamos a creer que la victoria era posible. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Nosotros también llevaremos a nuestro grupo de superestrellas! ¿Quién es? Bueno, pues... El maestro no tiene ni idea de qué decir. ¿Tú crees? ¡Pues las hermanas Moog! Si se esfuerzan un poco, pueden hacer una actuación mejor que cualquiera de esos grupos, ¿no? ¿Qué os parece? Estas chicas pueden cantar y bailar. Seguro que son mil veces más simpáticas que ellos. ¡Que cantemos nosotras! Claro, es muy divertido. Nosotros lo hacemos a ver, Dibus. Nosotros hemos creado el gran éxito Zupocope y no somos profesionales. Así que si os esforzáis, seguro que nos podéis sorprender. ¡Señoras y señores! ¡Les presentamos a las hermanas Moog con el nuevo tema de Isisi y no Isisi! ¡Bueno, ya vamos, chicas! ¡Uno, dos, tres! ¡Esto me da mal ospedida! Somos nueve y no nos mueve rabia y ambición. ¡Hey! Porque lo que más nos gusta es ir en avión. ¡Mola, molla! Cinco, siete o seis pedentes, un buena reacción. ¡Pum! ¡Esta es la tropa que mejor ha quedado, ¿verdad? Una oruga y diez hormigas fueron a pasear. Dieron vueltas y tuvieron que ir a vomitar. ¡Qué fatalidad! Y un burrito que iba andando pudo resbalar. Mi barriga es mi amiga cuando llena está. ¡Ay, madre mía! No debería haber desconfiado esto a ellos. ¡Es horrorosa! Aunque tenga que comprarme otro cinturón. ¡Esa canción les quita todo el encanto que pudieran llegar a tener! Mi gatote es muy malo, te fiero y me león. Pensé que sería una buena idea, pero la canción es malísima. Pues sí que es mala de verdad. Otro año más sin ganar. ¡Esperad! ¡No os vayáis todavía! No te culpo, pero... Por culpa de esta canción tan horrorosa y... ¡El encanto de las hermanas Mu está siendo asesinado! ¡No puedo permitirlo! ¡Esto es un crimen! ¡Esto es un crimen! ¡Basta ya! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Como ya! Si acabamos encontramos algo de chula. ¡Un momento, por favor! ¿Chul? ¿Puedo usar aquel teclado? Me gustaría que escucharais mi canción. ¿Ochi? ¿Sí? ¿Te gustaría cantarla? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Esto tiene mejor pinta! ¡Sóplala! ¡Fu! ¡Fu! Si ves que está quemando y tu tarta dice ¡Fu! ¡Fu! No hay nada más divertido que desayunar. ¡Buenos días! ¡Fu! ¡Fu! ! ¡Isipto de mamá! ¡Fu! 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 ¡Ya! ¡Otro nuevo día vamos a comenzar! ¡Qué bonito es vivir! ¡Fu! ¡Fu! ¡Vamos juntos! Asayunando y comentando un nuevo día más ¡Ho, ho, ho, ho! Y a reír en tu pasita o con tu frente alrededor Que hay mejor que ver La alegría del día que hoy comienza otra vez ¡Uuuh! Con ilusión y amor ¡Sois las mejores! Eso está mejor Ahora hay posibilidades de ganar Yo les pienso traer los mejores vestidos de mi tienda para que estén guapas Y yo las maquillaré en mi peluquería lo mejor que sepa Muchas gracias, Chum Nos esforzaremos por hacerlo lo mejor posible ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer la sensación! Maestro Zoroli ¡Ostros callados y seguidme! ¿Ya está listo el plan para entrar en el banco? ¡Qué grande eres, maestro! Siempre pendiente de lo que hay que hacer Cuando la carroza se ponga delante del banco Será el momento en el que nadie podrá ver este muro Entonces habrá que entrar y encontrar la caja fuerte Y lo haremos por aquí Tal vez os estéis preguntando cómo lo vamos a conseguir ¡Pues muy fácil! En primer lugar usaremos un cartucho de dinamita Para hacer un boquete en el muro En segundo lugar una superaspiradora para aspirar todo el dinero de la caja fuerte sin que nadie se entere Y en tercer lugar un coche para transportar el dinero y escapar ¡Si conseguimos hacer todo eso! ¡Seremos ricos ricos de verdad! ¡Exacto! Ahora mismo volvamos y sigamos con el plan Por fin llega el momento de la competición de las carrozas de carnaval Ahora solo tenemos que lanzar los fuegos artificiales Y todo estará listo Pero hay un problema Tenemos nada más que dos fuegos artificiales ¡Uy, yo que pensaba lanzar un montón! Si os ocurre alguna otra idea para hacer que todo el mundo ponga su atención en el cielo Como se dé cuenta una sola persona el plan estará arruinado Siguiente episodio de Zoror y el Extraordinario ¡El carnaval del horror! ¡Nos lo perdáis! Aunque no me veas siempre estoy Aunque no me escuches estoy cerca de ti Siempre que me busques me hallarás Has de buscar muy bien Muy dentro de tu corazón Velaré siempre por ti Dulces tus sueños serán Y las estrellas brillarán por ti Y te sonreirán De la mano te llevaré Podremos volar Por el cielo y sobre el mar Hacia otro lugar Hacia otro lugar